Neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino se asocia a un cuadro de dolor neuropático, que se presenta en episodios múltiples a lo largo del día, alternando con periodos libres de dolor. Característicamente el dolor puede ser recurrente, paroxístico, unilateral y muy severo. En ocasiones se describe como un dolor eléctrico. Se localiza en la zona de la distribución de una, dos o todas las ramas del quinto par craneal, o nervio trigémino.